Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda informativa de este martes. Te doy la bienvenida, Mauricio Candiani. Encantado, Enrique, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Y a Jonathan Ruiz, Jonathan, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. El día de ayer, la agencia calificadora de riesgos, Moody's, dio a conocer una evaluación en torno a México, a diferentes sectores sobre México. Y señaló en este análisis que, por un lado, no esperaba que en 2019 hubiese presiones fiscales como para modificar el déficit, incrementar el déficit de manera considerable. Sin embargo, también señaló que le preocupaban, que había que observar con cuidado, aspectos que tienen que ver con la industria petrolera. Particularmente, el comportamiento de los precios de los hidrocarburos y el tema de las refinerías. ¿Cuál es tu impresión, Jonathan, de este reporte que dio a conocer? Esta, una de las más relevantes, más influyentes agencias calificadoras en el mundo. Y diría, añadiría tu expresión, Enrique, más condescendiente con el gobierno de AMLO, si lo queremos ver así. Recordemos que Moody's fue la primera en pronunciarse antes de las elecciones en torno al impacto que podría tener un gobierno de López Obrador y manifestó en esa circunstancia que no veía mayores riesgos de una catástrofe económica. Lo puedo resumir así, ampliamente. Ahora, justamente, hace este análisis ya, digamos, con Andrés Manuel como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y en esta circunstancia, pues, es lógico que le preocupe la intervención del gobierno en precios a los hidrocarburos. Es lógico, porque es algo que en teoría ya íbamos de salida. Es lógico, porque en casos extremos, como el caso de Venezuela, es lo que en buena medida ha llevado a ese país a una circunstancia equivocada. Pero también creo que es prudente, al no mencionarlo como un alto riesgo, porque lo que ha dicho el gobierno, vamos, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que los precios subirán en función de la inflación, que es otra manera de decir que subirán solamente en términos reales. Entonces, creo que lo preocupante de esa declaración es que sí van a intervenir los precios, hay una vocación natural de este gobierno por hacerlo, y es lo que preocupa a Moody's. Otra cosa que le preocupa a Moody's es el retraso en estas licitaciones, recuerdan ustedes las licitaciones ronda 1, ronda 2, y bueno, se está esperando la ronda 3, que se lleve a cabo justamente a partir del año entrante, porque por las razones que ustedes quieran, el gobierno de Peña Nieto le dejó esa bombita para a partir de marzo al próximo gobierno, le dejó una licitación ya encargada y habrá que ver si Andrés Manuel quiere hacerla o no. La duda de Moody's es que no quieran hacerlo y eso eventualmente pueda traer incertidumbre a la economía. Digamos que diría que son las dos preocupaciones grandes en el ámbito de los petroleros. En el caso, perdón, de la licitación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es quien realiza las licitaciones, las pospuso. Es decir, anunció formalmente que dos que estaban ya programadas con fecha para realizarse en el segundo semestre de este 2018, dijo, bueno, se las vamos a dejar al que tome la decisión el siguiente gobierno. Así que, pues no, no se realizaron. Mauricio. En complemento a la preocupación que detallaba Jonathan, está el fondeo saludable de la reconfiguración de las refinerías anunciado y el fondeo saludable de la nueva una o dos, pero por lo menos se está poniendo el énfasis en una primera, nueva refinería en Dos Bocas. Y el tema es que las cuentas no acaban de salir de manera natural. Se puede hacer en el tema de las refinerías lo que se llama un fondeo directo, es decir, Pemex, a través de la subsidiaria que corresponda, hace un endeudamiento de algún tipo, vía emisión papeles, vía endeudamiento directo de balance, vía establecimiento de algún tipo de acuerdo de venta anticipada de productos, si es que alguien quisiera tomar ese riesgo, en fin. Y sin que se enturbe el balance de Pemex, no se ve una manera saludable de fondear eso. Otras calificadoras han dicho que ya Pemex tiene suficiente presión propia en el estado de sus finanzas actuales, como para ver que tenga un margen directo mayor de endeudamiento, en el orden de magnitud que requieren este tipo de inversiones. Se puede hacer un fondeo indirecto, es decir, que el gobierno le deje de pedir recaudación fiscal a Pemex, eso le dará más caja, mejorará su balance y como consecuencia de eso tendrá más oportunidad para fondearse en mercados exteriores y sacar adelante ese nuevo programa. Pero eso te lleva a la pregunta, entonces, ¿cómo vas a financiar el hueco que se quede en el balance del gobierno federal? Entonces, como las calificadores no le encuentran la cuadratura al círculo, manifiestan preocupación porque entonces quiere decir que en algún lado el gobierno federal va directa o indirectamente a resolver por la vía del endeudamiento ese programa de infraestructura nueva energética que quiere López Obrador establecer. Y yo no creo, yo no escucho nada más a Moody's decir eso, Jonathan Enrique, yo escucho a cuanto economista o especialista en el sector energético le ha metido un poquito de números por aquí o por allá a esa idea, no acaba de manera saludable fondearse con gasto público esa iniciativa de infraestructura energética. Ni la reconversión, ni la nueva refinería. Y lo único que está diciendo Moody's es volver a poner lo que los americanos expresan con la palabra FLAC, es poner una bandera de alerta de que no acaba de ser una idea financieramente viable. Aunque hasta ahora los responsables del equipo financiero de López Obrador han dicho que se comprometen a mantener el superávit primario, es decir, que no se van a endeudar más. Y esto es la razón por la cual los inversionistas y los bancos, a pesar de esto que tú señalas, que en efecto es un análisis bastante generalizado cuando se detiene a hacer las sumas y restas de gastos e ingresos, no ha propiciado una mayor inquietud. Es decir, si esto fuera un tema de preocupación generalizada, ya estaríamos viendo un dólar de arriba de 20. Pues mira, lo que pasa es que ahorita estamos en la luna de miel del asunto donde la gente está más ocupada por lo que se dice y poniendo mucha atención en lo que se hará, pero seguimos hablando en futuro de qué se puede hacer y no puede hacer. Retomo en tu introducción y tu comentario la tranquilidad que se respira respecto al 2019 porque normalmente es el año donde realmente se da el cambio de esta feta. En el paquete económico del año que entra, uno asume que habrá todavía un gran componente de influencia de la administración que sale. Será una influencia silenciosa, pero existirá. Pero una vez que tengan el control de todos los instrumentos de política económica, 2020 en adelante sospecho que ese nerviosismo pudiera cambiar. Sí, me llama la atención la omisión en torno a lo que comentas. Entonces, recuerden 2013, y perdón que haya insistido porque en otro capítulo de este programa habría mencionado lo mismo. En 2013, cuando el gobierno de Peña Nieto toma el control, se dio un inejercicio, lo podemos llamar así, del gasto muy preocupante porque finalmente la Secretaría de Hacienda contuvo el gasto, o sea, para el control, por los argumentos que puedan esgrimir. Se contuvo el gasto y esto generó un efecto dominó en la economía que la mantuvo apretada durante todo 2013. Entonces, el temor y lo que me llama la atención es que Moody's no haga referencia puntual a los riesgos de que el nuevo control gubernamental restrinja otra vez los gastos en ánimo de entender cómo se ejerce el gasto y en consecuencia podamos tener un apretón económico. Destacaría también el hecho de que también tiene una visión positiva en algunos temas este reporte de Moody's. Destacaría, por ejemplo, el caso de que hace referencias a empresas mexicanas como NEMAC y Racine Automotriz, que venden autopartes, y en las que dice que ni aun y cuando Estados Unidos impusiera un arancel del 25% que todavía estén veremos a los coches hechos en México, ni aun en esa circunstancia habría un impacto mayor. También dice, por ejemplo, que este sentimiento, ustedes consignaron el salto que tuvo este ánimo del consumidor en el más reciente reporte, que lo mandó más arriba de los 100 puntos. Vamos, estamos en un ánimo muy optimista en este momento. Lo consigna también Moody's y destaca que empresas como Grupo Bimbo y Sigma Alimentos, que son netamente de consumo, venden salchichas y pan, pues evidentemente podrían verse beneficiadas de este ánimo en el consumo. Vamos a hablar justamente de cuáles pueden ser los efectos del gasto público sobre la economía después de una pausa. Estamos al cierre, regresamos en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos, hablaba Jonathan de cómo Moody's no analiza la posible contención del gasto por efecto de la curva de aprendizaje que tendrán los nuevos funcionarios al llegar a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, hay una parte que resulta muy interesante porque los nuevos funcionarios han hablado justamente de contener el gasto, de comprimir el gasto. A través de lo que Gerardo Esquivel, quien estuvo en este estudio ayer por la noche platicando con Javier Risco, él señala que esto es factible a través de revisar los programas duplicados, de revisar los programas que no están cumpliendo con el propósito. Y habla de 150 programas, donde pueden salir varias decenas o cientos de miles de millones de pesos. Como dato de referencia, simplemente en el primer semestre de este año, el gasto social, que es donde entra este conjunto de programas, fue de un billón ciento cincuenta y ocho mil millones de pesos. Si este gasto social se deja solamente lo eficaz, bueno, pues probablemente se encuentre de dónde. Pues no puedo estar más de acuerdo con el futuro subsecretario de Egresos. Es precisamente en el inicio de una nueva administración, cualquiera que sea la nomenclatura de esa administración, cuando se da la oportunidad política de revisar los programas sociales, si se puede llamar así, con hoja en blanco. Ciento cincuenta programas, ahí hay de todo, Enrique. Hay programas eficientes que efectivamente llegan, creo que en un componente relevante a gente que los necesita y que si no, estaría en condiciones aún más precarias bajo cualquier índice de medición de pobreza. Pero también es cierto que hay programas duplicados o programas que por virtud de poco control de empadronamiento llegan más veces a algunos y casi nunca a otros que tendrían que llegar. Hay otros programas, como dicen los técnicos en la materia, regresivos. Es decir, fueron buenos en algún momento en el tiempo, pero hoy resulta que benefician más a los que podrían no estar en ese programa que a los pocos que benefician estando en ese programa. Entonces, sí me gusta la idea, debo de confesarlo, de que se sienten con una hojita a ver dónde le cortan. Pero me gustaría ser cuidadoso con el vocabulario. Una cosa es contener el gasto, que era lo que aludía en el primer bloque Jonathan, es decir, temporalmente dejamos de gastar porque están aprendiendo cómo o entendiendo dónde ponen prioridades. Otra cosa es reducir el gasto, es decir, los programas siguen vigentes nada más que en su bolsa le van a poner menos dinero. El programa va a seguir estando ahí. Ahí no necesariamente ganas eficiencias burocráticas. Lo que haces es afectar el alcance de un programa por una decisión de política pública o de política de gasto gubernamental. Y otra cosa es eliminar un programa, en cuyo caso no nada más eliminas el gasto asociado directo, como se diría en contabilidad privada, del programa, sino tendrías que revisar el gasto indirecto, lo que te cuesta la aplicación de ese programa, si ya no tiene sentido, también tendrías que cambiar esa burocracia. Entonces, sí me gusta la idea de replantear, no estoy tan optimista de que ese billón y tanto que aludías en tu introducción necesariamente sea tan afectado. Porque cuando tú haces un desglose, hay algunos programas que representan, muy poquitos, casi el 50, 60% de ese presupuesto, y luego hay un montón de programitas, digamos, que son los que seguramente va a ser más fácil eliminar, sumados que hacen una bolsa interesante, pero de ninguna manera impactan de manera relevante en los programas. Y si a eso le sumas lo que este gobierno ya anunció que quiere hacer, el mejor ejemplo es la duplicación del programa para adultos mayores, pues entonces tendríamos que ver el efecto neto en la decisión. Me gusta la trayectoria, yo quiero ver el resultado sin prejuicio. No, eres escéptico de ese resultado. Hay que recordar que en esta administración se intentó algo como lo que está anunciando Gerardo Esquivel. El presupuesto cero. El secretario de Hacienda anunció, bueno, la secretaría en conjunto, el presupuesto base cero. Revisemos todo desde el principio para ver si tiene caso o no. ¿Y qué pasó? Nada. No operó, definitivamente no operó. Y de lo que nos llamaba la atención más temprano, lo discutías, Enrique, lo exponías, era el tema de que ayer en la entrevista de Javier Risco con Gerardo Esquivel, cuando le preguntan, oye, los famosos 500 mil millones de pesos que con frecuencia Andrés Manuel López Obrador se refería al gasto en corrupción o que se iba o que tenía como destino la corrupción, finalmente, ¿qué vas a hacer con esto? Lo que dijo al final de cuentas fue admitir algo que viene consignado, tampoco es una, digamos, no es el hilo negro, viene consignado en el proyecto de Nación 2018-2024 que siguió toda la campaña de Andrés Manuel. Es un listado de programas a los que más bien quieren cortarle. Luego veremos lo de la corrupción. De alguna manera, sí estoy resumiendo lo que habría dicho ayer Gerardo Esquivel, pero por lo pronto, le apuntan a 412 mil millones de pesos que puedes creer o puedes no creer, pero que se suman de programitas como los que ya decías, Mauricio, en el sentido de, por ejemplo, no estará permitido el gasto en comidas de servidores públicos, son 275 millones de pesos los que se gastan en ese rubro. O otro programita, gasto racional en convenciones y congresos, 2 mil 193 millones de pesos. Y así nos podemos ir siguiendo con otros programitas hasta que llegamos a cosas un poco más serias o de mayor dimensión, como el gasto en fideicomisos. La prensa mexicana ha denunciado con mucha frecuencia cómo los fideicomisos en este país salen más fácil que los frijoles, caray, ¿no? Sale un fideicomiso acá, un fideicomiso allá y que esos fideicomisos habrán de revisarse y dejar 90 mil millones de pesos. Otro, reorientar los recursos federalizados en proyectos de alto impacto económico, whatever that means, 119 mil millones de pesos. Entonces, lo pueden revisar, digo, si les parece bien, lo publicamos en la revista número 25 de Business Week, en donde enlistamos justamente esta lista de gastos. Está también en el proyecto de Nación, si lo quieren ver directamente. Pero ahí está, de alguna manera, una orientación, ¿no? Pero va a ser interesante ver si se pasa de lo que hasta ahora está en el papel a la realidad. Porque ahí es donde la mayor parte de los esfuerzos se atoran. Porque hay presiones políticas, porque no están todos los datos, porque hay que irle aprendiendo y no se puede hacer en el primer año, a lo mejor en el tercero ya hay elementos, en fin, hay muchas cosas. Aunque la ventana de oportunidad de una nueva administración es cuando arranca. Después los miembros del gabinete se van sentando, van teniendo esa capacidad de influencia política en el resto de los factores y aunque Asciende es una secretaría muy poderosa, no es plenipotenciaria y entonces tiene esa resistencia en donde en una cobija limitada pues unos siempre quieren aumentar con el argumento que sea. Y en el arranque hay capital político. Ya después el desgaste empieza a erosionar ese capital y al final a ver qué pasa. Vamos a una pausa. Estamos aquí al cierre. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa. Cultura, espectáculos y deportes. Espreso doble. Lunes a viernes. Primera emisión, 3.45 de la tarde. Segunda emisión, 6.45 de la tarde. Porque reconoces lo importante el financiero Bloomberg. Muchos cambios en los próximos meses, en los próximos años. Uno de ellos ya ha sido anunciado es la separación, la eliminación de esta prestación que se calcula que podrían tener cerca de 70 mil servidores públicos. Se trata del seguro de gastos médicos mayores. López Obrador ya ha dicho, lo ha dicho en diferentes ocasiones, que no va a gastar un centavo en estos seguros. Y bueno, esto va a cambiar de manera importante, por lo menos este segmento de la industria de los seguros. Porque este era un mercado muy importante, había licitaciones muy grandes, se ganaban por parte de algunas empresas. ¿Cómo lo ves, Jonathan? Fíjate que lo veo bien interesante por varias razones. Una, el monto. Estamos hablando de un negocio que para MetLife resultó en una entrada de 2.700 millones de pesos el año pasado. Solo MetLife. Y es la inversión justamente que hace el gobierno en seguro de gastos médicos mayores para los burócratas. Es una prestación que le cuesta al gobierno alrededor de 6.700 pesos por burócrata. Que para quienes pagamos seguros de gastos médicos mayores sabemos que es barato para cómo están las cosas. Me llama también la atención porque justamente MetLife había vendido su negocio de Afore el año pasado. Se lo vendió a Prudential, si no me equivoco. Y el caso es que ya se había salido del negocio pero ahora los que le quiten un negocio que traducido a dólares son 150 millones de dólares seguro va a golpear en algún lado. Recordemos que es una empresa grande. Es una empresa que vende digamos 64 mil millones de dólares solo para que no perdamos dimensión. 100 millones de dólares pues si le hacen un rasguño tampoco la matan. Pero en cualquier caso es un golpe para una empresa que tiene utilidades brutas del 8% de sus ingresos. O sea, el margen es pequeño. Entonces, si le andan rascando a estos negocitos de 100, 200, 300 millones de dólares. Por último, diría en referencia a este negocio hablando con directores de seguros la verdad es que el seguro de gastos médicos mayores en este país se ha vuelto una cosa complicadísima llena a veces de casos pues no puedo llamarlos de corrupción hasta no probarlo pero se parece mucho. Digamos, la intervención el contubernio que podría haber entre médicos y hospitales de pronto encarece de más las facturas hospitalarias y muchos bueno, al menos a mí me lo comentó uno que ya quería salirse del negocio porque realmente le estaba saliendo ese es un debate por sí mismo. Sí, diferente el tema del comportamiento de los asegurados y de los médicos y de las hospitales Sí, el funcionamiento pero en la industria del seguro en México sí quienes tienen participación relevante en el pastel que representa asegurar con gastos médicos mayores a los burócratas federales y estatales que son dos tipos de negocios distintos sí deben de estar con un alto grado de preocupación porque en efecto desde el punto de vista de negocios anualizados si bien los márgenes son menores que los márgenes que puedes tener en el negocio privado son una parte que relevante en el pay integral del negocio pero déjame analizarlo desde el punto de vista de pagador de impuestos yo no soy funcionario público y déjame hacer la análisis de esta manera ¿es correcta la medida? Híjole yo creo que yo creo que sí Enrique y es delicadísimo esto porque además digo en mi propia familia tengo gente beneficiaria de ese tipo de seguros familia indirecta cuando uno analiza mi suegro ahora vas a tener que desembolsa mi suegro es funcionario público de estructura media en la Comisión Nacional del Agua por ejemplo y yo he visto en carne propia en la familia de mi esposa como ese seguro privado puede hacer la diferencia en un tratamiento pero cuando yo soy un particular y yo me pago mi seguro de vida o el de mi seguro de gastos médicos mayores y el de mi familia y de acuerdo a la regla privada tengo topado ese gasto no puedo deducirlo todo muy pocas familias tenemos la posibilidad económica de tener acceso a un gasto médico privado y de repente ves que el gasto de gobierno se duplica porque por un lado hay un gasto hacia el Issste y las demás entidades en el caso de los estados de sus respectivos organismos de salubridad pública para burócratas dejo de lado completamente el sistema de salubridad pública para empleados del sector privado y aparte de eso tienes para una parte muy importante de la burocracia un seguro de gastos médicos contratado a una empresa privada porque no quieren ir al Issste me parece que hemos caído en unos incentivos perversos porque en lugar de hacer con dinero público que la entidad pública que atiende a los servidores públicos sea un ejemplo de buen tratamiento en seguridad social médica de primer nivel de segundo y de tercero ahora resulta que solo van al Issste los que no les queda otra y que prefieren tener este beneficio privado del seguro de gastos médicos mayores entonces si bien no creo que impacte Jonathan en los números mucho si creo que la medida es para pensarse revisarse e implementarse tiene un problema también visto desde la perspectiva yo te digo del asegurado se comentaba que un problema con los salarios de los servidores públicos de cierto nivel es que estaban mucho más abajo de los que ese servidor público podría percibir en el sector privado entonces una de las compensaciones eran varias pero una de ellas era bueno aquí te damos esta prestación que no todas las empresas privadas en ese nivel te darían entonces hay el riesgo de que cuando desmanteles el conjunto de prestaciones cuando reduzcas el salario en 50% pues de repente la gente que tiene posibilidades de hacerlo empiece a emigrar del sector público al sector privado es otra parte también de la problemática que puede darse tenemos que ver el resultado de eso digo creo que todos hemos estado en contacto con gente que está contratado bajo estas circunstancias y efectivamente veía en este seguro de gastos médicos mayores en el pago de ciertas cosas como la gasolina en el pago de algunos viáticos que podrían ser rechazados de aquí en adelante y en un salario pues medianamente bueno pues algunos beneficios de trabajar para el gobierno que ya no estarán ahí efectivamente puede convertirse en un riesgo de perder talento porque en defensa de muchos burócratas hay mucho talento en el gobierno que lo hacían por vocación y por ciertas prestaciones que quizá podríamos perderlo muy rápidamente y será muy muy lamentable una acotación mencioné quien habría comprado a MetLife la que compró la foria de MetLife fue principal solo porque debo precisarlo tener precisión semántica fíjate si se va a hacer además se tiene que ser de manera ordenada porque se le debe de dar al funcionario público que decida quedarse con esa nueva realidad que se antoja complicada para muchos funcionarios públicos que se han dicho que les van a bajar el sueldo que les van a quitar el seguro de gastos médicos mayores y que les van a quitar algunos otros beneficios también ayer el subsecretario mencionó el beneficio del seguro de separación individualizado que es otro atractivo cuando uno está en el sector público entonces entiendo que algunos se quedarán y algunos se irán Enrique pero los que creemos en el mercado creemos que habrá unos que no están en el gobierno que sientan atractivo ese cargo y habrá unos que hoy están en el gobierno que efectivamente encuentren relativamente rápido una oportunidad en el sector privado porque si abonamos aquí hay talento en el sector público eso lo sabrá reconocer el sector privado pero la salida se tendrá que hacer dándole la opción de que aquel funcionario público que pueda y que quiera que se tienen que juntar las dos cosas continuar con esa cobertura a su costo lo pueda hacer siempre y cuando haya una cláusula que permita que esa esa cobertura que requiere una serie de precedentes a conservar importantes se la lleve el particular si lo cortan de tajo y lo hacen de manera desordenada me parece que si pueden afectar a gente que podría pagar que podría ser afectada por preexistencias y que no debería ser afectada por una mala implementación burocrática ya lo veremos pues se nos acabó el tiempo Jonathan gracias gracias Mauricio gracias por estar aquí buenas noches y sobre todo gracias a usted por estar en una edición más de Alcierre siga aquí en la programación del financiero Blumber muy buenas noches